Amigos, tengo buenas noticias para vosotros. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque... En una manada de leones, la leona es cazadora a la vez que cuidadora. ¿Qué dice este? Dos días en carretera sin apenas comer ni dormir. Ella tiene 11 años, pero yo 90. Dos días en carretera sin apenas poder comer ni dormir. Ella tiene 11 años, pero yo 90. Pues, la verdad, sí. Un placer. Un placer. Pero no me merezco esto. ¿Verdad? Tienes que hacerme caso. He descubierto que todo tan magnífico no es difícil. ¡Bueno! Qué amable, muchísimas gracias.